Yo tengo un corazoncito que lo quiero rematar porque sufre el pobrecito y está sediento de amar. Este corazón solito que solo sabe llorar no habrá otro corazoncito que lo quiera consolar. No habrá otro corazoncito que lo quiera consolar. Sabe que no habrá otro corazoncito sincero para quedarte la ropa y llevar el cuchero. No pierdas la ocasión de hacer felicidad. Yo pongo el corazón a ver que el tiempo yo por aquí no no por allá tal que me ha dicho si que me ha dicho siga por ahí siga por ahí que me ha dicho si se lo llevará. me ha dicho peor El amor es una cosa Que no se puede comprar Ni con oro, ni con plata Ni con liana por pagar El amor podrá ser bueno Por base de 20 Que el hombre sea bien hombre Y la mujer bien mujer Que el hombre sea bien hombre Y la mujer bien mujer Saben que le ando canto Un cañito sincero Pa' que planche la ropa Y le prepare un lleno No pierda la ocasión De hacer felicidad Yo pongo el corazón A ver quién dijo Yo por aquí no Yo por allá tal ¿Quién me ha dicho? ¿Sí? ¿Quién me ha dicho? Yo por acá Sigo amorá Sigo amorá Y aquí me ha dicho Sí, se lo llevará Gracias por ver el video.